¿Cuál era el objetivo que nos podíamos plantear? 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 A veces tenemos poca formación en el ámbito de la investigación y de la evaluación de programas. Entonces, es algo que no tenemos costumbre de hacer. Sí conocemos las metodologías, conocemos las intervenciones, pero a veces nos falta esa otra parte de formación que es importante. Entonces, planteé la intervención de esta manera, con cuatro puntos. Uno es la intervención basada en la evidencia, porque es importante conocer las prácticas que se basan en la evidencia, qué sabemos sobre las prácticas que se basan en la evidencia en relación a usted, y qué implicaciones tiene tanto para las familias como para las propias personas y también para los profesionales. Hace unas semanas, en un podcast en Murcia sobre intervención educativa, Javier Tamariz comentaba que ha habido un cambio bastante importante en el planteamiento de la intervención durante los años, que hasta hace relativamente poco tiempo nos planteábamos primero sobre qué intervenir, después cómo intervenir, para qué intervenir y después por qué. Y sin embargo ahora ha dado la vuelta, el planteamiento de la intervención. Lo primero es saber para qué queremos intervenir, después saber por qué vamos a intervenir, empezando porque es una cuestión de derechos, saber cómo vamos a intervenir y por último sobre qué vamos a intervenir. Yo me voy a basar sobre todo en esta parte, teniendo en cuenta que yo tampoco soy una experta en investigación y que hay personas mucho más felicitadas por eso en la sala, entonces yo no me voy a parar a hablar de metodología investigadora, yo me voy a centrar más en qué influencia y qué implicaciones debe tener eso para nosotros los profesionales y también para las familias, para la toma de decisiones de las familias en relación a la intervención. Sabemos que la práctica basada en la evidencia es aquella que integra la más actual y la mejor evidencia derivada de la ciencia, del conocimiento, de la investigación, con la pericia clínica y educativa y también con las perspectivas de los grupos de interés, con las perspectivas de las personas a las que se dirigen esas prácticas. Integra por lo tanto tres componentes, el conocimiento científico, la experiencia, la pericia profesional y también los valores, los intereses de los implicados. Cuando hablamos de que la práctica basada en la evidencia en el campo de los CEDA tiene que ser congruente con el conocimiento científico, hablamos de que tiene que ser congruente con el que sabemos del desarrollo evolutivo. En algunos casos, como veremos dar un ejemplo, nos encontramos con información que es absolutamente incómodente con lo que se sabe, lo que la agencia sabe sobre el desarrollo evolutivo ordinario y también desde el desarrollo evolutivo de los niños con autismo. Al hablar de calidad y de rigor en la investigación, nos referimos a metodología investigadora, yo no me voy a parar a describir cuáles son las características de la buena métodología investigadora, pero sí que os recomiendo un artículo que tenéis la referencia ahí, para el que le interese, que es, se propone un método para evaluar hasta qué punto los estudios de investigación se basan o no se basan en la evidencia. Y los hallazgos de la investigación se basan o no se basan en la evidencia. Apuntan una serie de factores que son importantes a la hora de que nosotros, como profesionales, estudiemos críticamente la información que avala nuestras prácticas, cómo son las descripciones de los participantes, cómo es la definición de las variables. Muchamente nos encontramos con que hay intervenciones que no detallan las variables que se pretenden granular o sobre las que se pretende intervenir y, por lo tanto, tampoco encontramos que haya una relación directa con la intervención que se propone. Los grupos de comparación, bueno, son criterios a nivel de metodología que, si a alguien le interesa, pues los tiene disponibles ahí. Pensa la evidencia, o sea, la ciencia, lo que te dices, que el tratamiento está bien establecido cuando hay suficiente evidencia como para confirmar que la intervención es eficaz, ¿no?, para confirmar la intervención. ¿Qué ha sido efectivo en múltiples estudios de investigación? Diferentes estudios de investigación que, además, tienen un suficiente rigor metodológico y, además, se ha replicado por más de un equipo investigador. Muchas veces nos encontramos también con intervenciones que no tienen una réplica en distintos equipos. Es el equipo que lo desarrolla, es el equipo que lo evalúa, es el equipo que lo aplica y es el equipo que dice que funciona. Eso no sería un tratamiento establecido, sería un tratamiento prometedor que no está establecido, porque no tiene esa réplica en otro equipo investigador. Es importante que haya una réplica independiente. En cuanto a la pericia profesional, hablamos de pericia profesional cuando nos referimos a la experiencia, no solo en el número de años que la persona lleva trabajando, que es importante, sino a la calidad de esa experiencia también. Al desarrollo profesional que ha mantenido durante su práctica, ¿no?, la formación, la actualización y el compromiso que tiene con su trabajo. Y el trabajo en equipo, un trabajo colaborativo, multiprofesional y, además, deliberativo, que se somete a debate, no solamente con tus propios compañeros de trabajo, que es importante, sino también con otros profesionales vinculados a la intervención. Es lo que, si los que hayáis oído hablar, Javier, también el texto, son los que no hayáis oído hablar de T, ¿no?, de la ética, la técnica y la empatía. Bueno, serían tres partes. La parte de conocimiento, la parte de valores del profesional y también el punto de vista de poder ponerte en el lugar y el compromiso con las personas, con las que trabajas. Al hablar de considerar los grupos de interés, nos encontramos con que en los últimos años se está viviendo un desarrollo importante, no solamente a nivel de lo que es políticamente correcto, ¿no?, en contar con las personas con las que se va a trabajar, que evidentemente es importante, sino que es un indicador de calidad en los desarrollos y en la investigación el que los grupos de interés participen como elementos esenciales de la investigación y desde el principio, no como revisores de la investigación, no como informantes de la investigación, sino que participen como realmente implicados desde el primer momento. Lo dice la Asociación Americana de Psiquiatría cuando habla de las prácticas basadas en la evidencia en psicología y lo dicen también las metodologías que se están siguiendo para elaborar guías de prácticas clínicas en el marco del programa de calidad del Sistema Nacional de Salud, que no lo he comentado antes, y que tenéis una sobre trastornos del espectro del autismo, la atención primaria, en la que desde el primer momento los colectivos representados, los colectivos de interés, participaron como integrantes del grupo de elaborados, desde la primera fase. Y es un indicador de calidad en la guía de prácticas clínicas. ¿Por qué debemos conocer la evidencia? Pues porque la evidencia, el primer punto y final, son los mitos. Que parece que no, y parece que en la sociedad del conocimiento en la que estamos, en las lecturas de la película, pues hay cosas que están superadas. Y luego resulta que si te metes en internet, empiezas a buscar. Yo busqué disparates. La palabra que metí en Google fueron disparates sobre autismo. Y me salieron algunas cosas que me dejaron impresionada, porque ahí, o sea, lo sabes, sabes qué pasa, oyes a las familias, pero realmente, pues bueno, sigue impresionando que encontrarte con ciertas cosas, ¿no? Explicación del origen del autismo, pues por ejemplo, en este caso, a un niño le van a poner una inyección, le duele, se queda un poco impresionado porque la enfermera le dice que tiene que ser valiente y que los otros niños no lo son y así él es diferente y entonces cuando el niño se le reestimula esa orden, pues se convierte en un niño en autismo. Por ejemplo, la cartela de servicios de un gabinete que trabaja en Madrid, en el recién de intervención, y que dice que dentro de las causas del autismo encontramos causas genéticas, biológicas y causas psicosociales, como por ejemplo, la diferencia de idiomas en casa, el divorcio de los padres, la madre que no tiene experiencia o el haber tenido un hijo demasiado pronto. Eso es un gabinete que haría de su trabajo en Madrid. O la técnica de intervención que dice que la intervención más recomendada y efectiva es el masaje en los pies del niño, que solamente puede proporcionar el padre porque a lo largo del desarrollo embrionario hay una etapa que es el principio del padre y que se localiza en el dedo gordo del pie y entonces que estimulando ese dedo gordo del pie pues el niño recupera un funcionamiento prácticamente lo mismo. En fin, ¿para qué nos sirve la evidencia? Porque aunque esto lo sigamos encontrando de manera reiterada, pues la evidencia pone cada cosa en su sitio. Nos sirve también para ir más allá de testimonios individuales, de anécdotas individuales y además con pensamientos que dependen de la tradición o de la filosofía de cada uno o de también presiones políticas. En este caso también pues conectando con lo que comentabais antes está absolutamente documentado que la intervención temprana es esencial en el desarrollo y es esencial en el pronóstico a largo plazo. Por lo tanto, es esencial que se pongan los medios para que también se fomente la intervención temprana de calidad. ¿Qué nos aporta la toma de decisiones informadas? Eso es lo primero. El empoderamiento que ahora está tan de moda en una palabra en la traducción de inglés. El tomar decisiones informadas de verdad. El proporcionar y recibir, proporcionar como profesional es recibir como personas con autismo, como familias, intervenciones efectivas y optimizar lo primero de todo el desarrollo porque lo habéis comentado ya también. Se pierden años, no es que se pierdan meses, es que se pierden años. Entonces, optimizar el desarrollo, optimizar el tiempo y evidentemente optimizar la economía porque hay algunas intervenciones que son exponencialmente inabsorubles por las familias. Evitar riesgos reales para la salud, reales y potenciales para la salud, para el gasto emocional, etc. ¿Qué sabemos sobre las prácticas basadas en evidencia? En los trastornos del espectro del autismo, al principio yo había puesto escasa evidencia empírica, al final, revisando la presentación lo cambié, lo cambié por limitada. Sabemos que somos poco sistemáticos a la hora de evaluar nuestras intervenciones, somos poco sistemáticos, hay poco apoyo en la investigación y entonces tenemos una limitada evidencia empírica sobre las intervenciones que se realizan. Es heterogénea y a veces es contradictoria también. Somos un colectivo en el que es complicado desarrollar la investigación, las personas que estáis aquí, que trabajáis en ámbitos que normalmente utilizáis, que una parte de vuestro trabajo se dedica a la investigación, lo sabéis. Es difícil definir los objetivos, definir las variables, cuando hablamos de investigación y comunicación a qué nos estamos refiriendo, a un incremento de las localizaciones, a un incremento de la intervención comunicativa, es muy difícil definir objetivamente las variables y aislar además otros factores. Entonces, es muy difícil atribuir el efecto de la intervención realmente a un factor es un colectivo con muchísima variabilidad. El rigor metodológico te dice que los tratamientos tienen que ser estandarizados, a veces que hay que incluso aplicarlos con un manual, pero claro, viendo la realidad del colectivo de personas con autismo es muy difícil aplicar tratamientos estandarizados que permitan la comparación después. Es mejor apostar por lo que la metodología te dice que es más sólido a nivel investigador, los diseños son más sólidos, o es mejor realmente apostar por la adaptación a las personas que participan en los estudios, por qué desde el mismo ámbito investigador, por qué cuando distintos equipos trabajan en investigación en el mismo campo, a veces encontrar resultados que no solamente son dispares, sino a veces se contradicen. ¿A qué papel tenemos también desde el diseño de las frutas de investigación, desde la atribución de las conclusiones, de cómo elaboramos las conclusiones, cómo diseñamos la metodología, qué expectativas tiene la persona que investiga en relación a lo que va a obtener y también son muy difíciles de traducirse en la práctica. Nos encontramos con que hay muchísima literatura, muchísima, cada vez más, artículos de investigación, pero luego realmente eso no se traduce en la práctica profesional y es muy difícil el salto de lo que es la investigación en la práctica. En castellano yo no conozco ninguna revisión sistemática más, a lo mejor en los últimos años se ha elaborado alguna. Siguiendo esa metodología de consejos expertos más conocimiento más la importancia de los grupos de interés, yo conozco estas dos, la guía de una práctica en tratamiento que ha comentado Marantes y la evaluación de la eficacia de las intervenciones educativas que también se realizó desde el Instituto Carlos III solamente con después las dos. Y las dos lo que dicen es que se están aplicando tratamientos que no tienen evidencia y que a veces simplemente tienen efectos nocivos, que ninguno ha demostrado una eficacia absoluta en términos absolutos, ninguno es el más eficaz de todos y que el consenso profesional más el conocimiento más la ética más la posibilización de las personas a las que se dirigen serían los tres fuertes a tener en cuenta a la hora de planificar una intervención y que hoy por hoy la única intervención efectiva y que funciona es la educación y el apoyo comunitario. Hay una serie de principios que todos conocemos y que están consensuados bien como principios de intervención, bien como criterios de calidad como los que era esta edad están consensuados, sabemos que esos son los principios mínimos que tiene que reunir cualquier intervención especialmente en el ámbito educativo son los principios que la intervención tiene que reunir para poder hablar de una intervención de calidad. Dentro de todos ellos y conectando también con la parte vinculada a la intervención a la investigación yo destacaría sobre todo en los resultados personales tienen que ser significativos y tienen que traducirse en la vida real. No vale con que funcionen en el laboratorio y luego eso no vaya más allá del contexto únicamente investigador. En este sentido pues bueno tenéis en la guía de buenas prácticas de tratamiento porque ya tiene unos años y que seguramente si ahora mismo se volviera a trabajar con la misma metodología se podrían variar un poco las recomendaciones tenéis tratamientos con evidencia y que no están recomendados tratamientos que no tienen evidencia y que se recomiendan solamente en estudios experimentales tratamientos con una evidencia débil entendiendo evidencia por lo que hemos estado hablando la parte de rigor metodológico la parte de replicación por equipos independientes de investigación como todo eso evidencia débil pero recomendados y evidencia de eficacia y recomendados también yo creo que es hoy por hoy el documento que tenemos en Pastellano que reúne esas características de consenso que sería bueno a lo mejor revisar porque hace ya 5 años que se publicó pero realmente que sigue teniendo una utilidad muy práctica y que yo creo que cualquier profesional antes de luego lo debería conocer y que es una herramienta útil a la hora de orientar los tratamientos. ¿Qué implicaciones tiene esto para las familias y para las personas que entean? Perdonar todo ya rápido pero intento ajustarme al tiempo lo primero de todo es una cuestión de derechos porque tanto la familia como la propia persona tienen derecho a saber qué es la intervención que se va a aplicar exactamente cómo se supone que funciona no vamos a me voy a un caso bastante tópico en el tema de las dietas vamos a retirar el gluten y van a mejorar los síntomas no ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Qué mecanismos subyacen a ese tipo de intervención que hacen que eso se supone que va a mejorar el desarrollo de mi hijo y de mi hija? Existen estudios rigurosos y objetivos sobre la intervención se han publicado estos estudios en revistas científicas y esto es importante parece que no pero es importante con todo mi respeto por las publicaciones divulgativas que podemos comprar en el BIRS o en los que yo o en el periódico una publicación en una revista científica requiere de una revisión por parte de expertos y tiene que cumplir una serie de características que si no los cumplen no se publican entonces es importante porque da también una bueno pues es otro mecanismo para garantizar la calidad ¿Qué información se aporta sobre los beneficios? sobre los efectos secundarios y sobre los efectos negativos también si los efectos positivos se generalizan fuera del contestamiento de atención si existe algún otro tratamiento similar con menos efectos secundarios o con menos coste o con menos dificultades de llevar a cabo por parte de la familia que tenga por lo menos la misma evidencia demostrada ¿Quién desarrolla la intervención? ¿Cómo sé si está cualificado para poder desarrollarla? ¿Y cómo se va a valorar esa intervención? ¿Cómo se va a valorar? ¿Quién va a ser el responsable de valorarlo? ¿Qué efectos? ¿Y qué pasa que si no utilizamos el tratamiento? Serían cosas a las que las familias y las propias personas tienen derecho ¿Qué signos de alarma podemos al menos plantearnos que pueden estar indicando que la evidencia no es una práctica no tiene evidencia? Lo primero de todo contradice el sentido el consenso científico los hallazgos del conocimiento y hay veces que incluso el sentido como habéis visto unos cuantos ejemplos antes ignora o minimiza los hallazgos científicos que la contradicen proclama un gran éxito como las dietas con la broma o cosas así rápido de alcanzar es fácil de administrar y no requiere especialización lo puede hacer cualquiera no es transparente no se discute no se evalúa no aporta datos objetivos se basa en testimonios individuales en anécdotas personales y existe un beneficio económico que a veces ocurre también sobre los que obtienen los propios promotores de la intervención un beneficio económico de otro tipo yo me invento la técnica de intervención la desarrollo la vendo y bueno tengo un beneficio económico para los profesionales yo creo que es una cuestión fundamental de responsabilidad porque el tema de trabajar o no trabajar en base a buenas prácticas y a prácticas basadas en evidencia sobre todo tiene que partir del propio convencimiento de uno entonces yo creo que es importante que los profesionales nos cuestionemos si las prácticas que venimos desarrollando se basan o no se basan en la evidencia también en qué modelo teórico se basa en el trabajo que hacemos en qué datos científicos están sustentando en ese modelo si es para y por lo que decía al principio si es importante para nosotros que realmente nuestro trabajo tenga un lugar del conocimiento de la ciencia detrás tenemos una obligación de informarnos sobre si existen estudios rigurosos publicados y sobre dónde los podemos conseguir hay veces que nos cuesta ponernos a leer artículos que se publican en revistas científicas en artículos de investigación pero hay recursos a los que podemos acudir para que nos ayuden a interpretar esa información entonces también tenemos que asesorarnos sobre dónde podemos acudir a la hora de interpretar esa información qué quiere decir la significación estadística el tamaño del efecto todas esas cosas que nos suenan a los que trabajamos en la práctica diaria por ciento cuachino podemos acudir a otras personas que sí nos pueden explicar qué implicaciones tiene eso para nuestra práctica cotidiana cómo podemos mejorar la evaluación de las cosas que hacemos no tenemos tradición de evaluar las cosas que hacemos en general me refiero a datos particulares pero en general no tenemos tradición y tampoco tenemos formación de evaluación entonces tenemos que saber si existe formación para aprender a evaluar nuestros programas nuestras intervenciones dónde la podemos conseguir y cómo podemos mejorar yo creo que ha llegado ya también un poco por lo que comentaba Cristel Caminantes hay una multitud de información hay muchísima conclusión también en algunas cosas que pensamos que caen de cajón y no es así no caen tanto de cajón lo habéis visto entonces yo creo que llega un momento también que por parte de los profesionales nos posicionemos por parte de las familias también nos posicionemos y empecemos a aplicar la práctica basada en la evidencia en nuestro trabajo cotidiano al nivel que nosotros que cada uno puede en nuestro ámbito de trabajo pero empece a hacerlo de una manera sistemática y además no solo lo aplique sino que además lo difunda se posicionen en ciertas cosas frente a las que no podamos permanecer tan poco tibios porque realmente como lo veis hay auténticas barbaridades que se siguen manteniendo en el tiempo y nada más muchas gracias a todos por estar aquí hasta aquí aplausos